¿Bien? ¿Ya huyeron a mi hijo? ¡Bajen! ¡Dori! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¡¿Entienden lo que les digo?! ¡Bajen todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Vienen a dar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! ¡Que no los pensan! ¡Sigan nabando! ¡Todos juntos! ¡Así! ¡Funciona! ¡Nada hemos! ¡Nada hemos! ¡Sigan nabando! ¡Todos juntos! ¡Muy bien, papá! ¡Lo haces bien, hijo! ¡Es mi papá! ¡Sigan aquí en el fondo! ¡Todos juntos! ¡Nada hemos! ¡Nada hemos! ¡Nada hemos! ¡Ya casi! ¡Sigan nabando! ¡Nada hemos! ¡Nada hemos! ¡Horra! ¡Nada Wres down! ¡Dónde está Nemo! ¡Alla! ¡Se detencia! ¡Oh, no! ¡Nemo! 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 Tranquilo. Yo estoy aquí. Papi te cuida. Papi. Gracias. Papá, no te odio. Oh, no, no, no. Perdóname, Nemo. Oye, adivina. ¿Qué? Tortugas. Soy amigo de una. Y tiene 150 años. ¿150? Sí. Es que Carlos Plankton dice que solo vive en 100 años. ¿Carlos Plankton? ¿Crees que cruzaría todo el océano para que Carlos Plankton sepa más que yo? Tenía 150, no 100. ¿Quién es ese Carlos Plankton que sabe todo mal? ¿Qué más, hijo? ¡Está mal!